Es menos influencers y youtubers Viva el taxi que se joda Uber Que todo es plástico de cadencia Tenía ganas de conocerte porque yo nunca me ha gustado mucho el rap y tal, pero a través de un colega que es el que nos lleva a las redes sociales me dijo, escucha a esta gente y tal y como yo soy tan activista y últimamente estamos ahí luchando mucho también para cambiar la mentalidad de la gente del taxi me quedé flipado más por la música que hacéis sino por el contenido de las letras y se nota que venís desde abajo y como como conseguís llegar así, porque es que llegan mucho las letras Bueno pues, creo que no hay ninguna fórmula ni ningún truco como tú dices, pues venimos de abajo y contamos lo que lo que vemos y lo que hemos vivido y lo que hemos sentido dentro de nuestro entorno y lo que es pues eso, tener 20 años ser un burrela y vivir ese día a día la verdad es que es bastante flipante todo lo que está pasando alrededor del taxi yo sigo por redes y tal todo el tema del taxi era como joder, hostia, que está pasando con el taxi porque siempre ha estado ahí como el prejuicio de los taxistas de derechas, viejos y es verdad con la copia ahí un ateísmo ahí de derecha la verdad que es flipante además no sólo por el tema de las redes y tal y las últimas movilizaciones sino también porque yo cojo bastante taxi sino porque llegas a veces ahí de un viaje de 5 horas en tren y la estación y yo hablo con la peña y si ahora les preguntáis pues la huelga, el Uber y tal y sí que es verdad que ha cambiado el perfil un huevo o sea la peña, pues eso, peña más joven peña mucho más politizada peña con sensibilidad social y la verdad que la que habéis liado es para quitarle el sombrero es de las pocas victorias que se dan en el ámbito laboral y creo que en el caso de Barcelona que se dan pocas porque está jodida la cosa y creo que uno de los fallos que tiene la izquierda es que cuando hay una victoria no la sabemos saborear y creo que cuando hay una victoria como la que hubo de los estiladores o la de Coca-Cola o el taxi Barcelona hay que darles bola, hay que darles de enseñar a la peña, oye que si te unes y se pelea juntos pues al final las cosas salen y romper un poco esa mentalidad que tenemos a la izquierda de siempre la derrota, de estamos jodidos de nos están machacando, de no hay alternativa, no hay esas pequeñas victorias que se dan, pues hay que hay que darles bola y hay que ponerlas de ejemplo a la peña. Es otra forma también muy importante de lucha que estemos conectados en la calle y que tengamos gente de los barrios representantes en las instituciones porque si no es imposible si además, claro, cuando pasa una cosa cuando la movilización ya cuesta movilizar a la peña porque cuesta en todos los sectores pero bueno, una vez te movilizas y consigues que la movilización sea una movilización potente y que vayáis todos unidos luego tienes encima la cuestión de los medios la cuestión de que te van a machacar que te van a, pues es que lo hemos visto siempre cuando los estudiadores privilegiados los profesores de los institutos públicos privilegiados los mineros privilegiados se llegó a llamar privilegiados a los mineros la mañana que se está jugando el tipo y que se jubilan con 45 años porque tienen los pulmones destrozados a los taxistas por supuesto la misma película, los privilegiados y el mecanismo y criminales el capo, el capo y al final es siempre la misma mecánica o sea, ya cuesta movilizar a la peña cuando una vez la movilizas de verdad y consigues hacer daño viene encima toda la morralla mediática y toda la criminalización y por eso es súper importante estar unidos y sobre todo que este tipo de movilizaciones pues ya cuesta movilizar a un sector que salte de otros sectores hay que estar en las queris hay que estar en los raides lo que ha hecho mayoral en ese sentido con todos los colectivos laborales que ha habido Jaleo estar con ellos, escuchando pero también hay que saber estar con los trabajadores movilizados una cosa es llegar, hacerte la foto otra cosa es llegar, escuchar y sobre todo eso lo que tiene que hacer un político de estas instituciones cuando llegamos a un conflicto laboral es escuchar hablando de conflicto laboral quiero aprovechar para denunciar las lamentables condiciones laborales de los trabajadores de seguridad camareros y personal del Viñarroc y en general de todos los festivales en este país es una maldita vergüenza lo que ocurre en este país no solo en los festivales sino en todos los colectivos como hemos visto en el taxi como hemos visto con los raides que están repartiendo como vemos en el sector industrial que se supone que era un sector donde la peña estaba más organizada y tal y vemos que ahí está dos por tres y todo tipo de abusos el tema de las horas extras pero claro si al final de la peña tragamos y tragamos pero tragamos porque yo creo que es como que han tirado como una lluvia de cloroformo encima del pueblo y te confunden en el tema de la guerra de las banderas yo no puedo entender por qué un obrero vota a la derecha es que no me entrará nunca en la cabeza claro, los hay, los hay no tanto como se nos dice porque a veces se vende la moto de que a Vox le votan los obreros y tal y es mentira porque luego ves los resultados por distritos y demás y es mentira pero ahí los papeles los medios de comunicación juegan un papel brutal a la hora de anestesiar y a la hora de... por ejemplo tienes ahora con la Amancio Ortega la que salía con Amancio Ortega es el puto héroe de la historia mundial que viene aquí a rescatar a la gente con cáncer y es que además van a las cosas como lo del cáncer que es como muy... ya las personas las tocan y es como, o sea que no que te metas tu limosna en el culo tío o sea que lo que tiene que haber son servicios públicos que un estado digno no puede depender de la... de la calidad y las limonas de un multimillonario filántropo que además se dedica a defraudar y además va haciendo esa donación esa donación de acrado a más es a estos como el que te roba el paquete de tabaco y te ponte la dos piti ¿sabes? decía Juancho Marqués en redes hay muchos partidos que hablan de democracia y si tú vendes o privatizas todos los servicios públicos al final lo dejas todo en manos privadas yo me imagino por ejemplo todos estos que hablan cuando hablando de Uber siempre lo digo si solo la palabra Uber en alemán significa superior por encima por encima de todo si es que son unos nazis y ellos utilizan la doctrina del shock que esto lo hicieron en la segunda guerra mundial los nazis y entran a saco claro te dejan como... te dejan en shock y no puedes reaccionar y ellos sentan y acaban contigo un colega me contaba que ha estado viviendo estuvo viviendo casi un año en San Francisco que fue la pionera donde se instauró lo de Uber y lo de... y lo de toda esta historia del transporte completamente liberalizado y es que es una ciudad que se ha ido a la mierda o sea no hay... no hay servicios públicos o sea curras hoy estas dos días aquí mañana estas tres días allá la otra semana puedes alquilar tu habitación es como una ciudad uberizada completamente en la que la pena estás sobreviviendo constantemente no te vamos más enfermo porque no hay hospitales porque ahí si no pagas no hay seguro la universidad y tal es para los hijos de los ricos y... y es una ciudad que se ha ido una ciudad fallida o sea está a la mierda o sea o sea o tienes pastralleres gente de dinero o eres de un estatus importante o estás en la mierda no puedes ponerte enfermo no puedes... y bueno tú ponerse allí porque... y es interesante porque Uber fue la primera ciudad del mundo en donde Uber entró con... no hay taxi y ahora están diciendo de... recuperar las licencias y tal si claro cuando ya se fue como... como pasó con el ferrocarril en Reino Unido cuando Dache privatizó el ferrocarril que pasó pues si lo pones en manos privadas pues la gente quiere... o sea la empresa quiere ganar dinero y si tiene que hacer... si antes se hacía una inspección cada seis meses pues ahora se hace una inspección cada dos años y si hay que recortar personal y eso que trae? pues accidentes que es lo que pasó en Reino Unido cuando hubo esos tres accidentes gordos que palmó Peña entonces incluso los conservadores el partido conservador británico dijo que había que renacionalizar los... los... el ferrocarril brillante que además es como el ferrocarril más antiguo del mundo la red ferrocarril de Mastocha es que si ese tipo de cosas tan... pues el transporte la energía eh... la sanidad la sanidad la educación la vivienda la dejas en manos privadas pues que va a pasar porque la Peña quiere llenarse los bolsillos y si entramos en el tema de la vivienda o entramos en el tema de la educación por ejemplo con el tema de los masters que había pasado que hay mucha gente de clase trabajadora ambiental en la universidad ¿cómo marcas una diferenciación? pues con los masters ¿quién puede gastarse 6.000 o 7.000 pavos? una familia trabajadora no puede si viven dos o tres personas ¿cómo vas a gastarte 7.000 o 8.000 pavos en que... pues es una marca diferenciadora para que al final pues los hijos de los ricos sean los que tienen el master y los que... y con eso bueno, pero eso... el miedo va a cambiar ¿cuándo no? bueno, creo que sobre todo los tiempos estos que corren los que va todo tan deprisa y va... la sociedad está esclava de la inmediatez creo que tenemos que aprovechar muy bien la cuestión de las redes la cuestión de... de esa democratización de las tecnologías ¿no? porque hoy día cualquier móvil graba cualquier... y aprovechar un poco en nuestro favor ¿no? y... y eso que me habías comentado de la tele esta ¿no? y montar ahí... o sea, creo que hay que estar... porque además es gratis ¿no? es algo que... no... no tiene el alcance, por desgracia de las grandes televisiones y las grandes cadenas que están todo el día ahí metiendo mierda pero creo que es muy interesante pues utilizar herramientas como Youtube, Twitter, los vídeos en directo de... de Facebook y de alguna manera contrarrestar... eh... con nuestra propia comunicación generar nuestra comunicación y contrarrestar toda esa morraya que están día y noche bombardeando lo que comentábamos antes del... del Amancio Ortega por ejemplo yo pienso en... que es público la caña que os me dio o sea... y... y eso... utilizar las herramientas que tenemos a nuestro favor que son baratas que son accesibles que para alguna manera contrarrestar toda la... toda la... toda la... toda la morraya esta ¿no? y... y bueno nosotros pues lo intentamos ¿no? o sea... también pagamos un precio por... yo a veces también he pensado estia... si hubiéramos un grupo que se mete en menos jaleos que se mete en menos jaleos y tal pues... igual pues... luego pues... sacas la gira o sacas un vídeo o sea... nosotros la última gira hicimos una gira tío de... miles de centavos vendidas de todas las salas agotadas y los medios o sea... como si no existiera ¿sabes? luego aquí mierda saca una chorrada tal y... tienen el foco ¿no? y eso también es un precio que pagas pero bueno... yo... pues prefiero estar donde estoy ¿sabes? y... mirarme todos los días al espejo y reconocerme ¿sabes? oye... una pregunta... con las letras que hacéis... yo te lo digo porque... me vas a pedir el tema otra vez no, no, no... no... te llevas los días... te llevas los días... pidiéndome... llevamos un tema el taxi... no, ya... a ver eso solo... algo meteremos... algo meteremos... pero... por ejemplo conmigo la asociación mayoritaria WTC se han metido una querella por asociación criminal que no admitieron al trámite y... y me han metido varias denuncias a vosotros con las letras que hacéis... bueno... alguna cosa hemos tenido... alguna cosa... alguna cosa hemos tenido... sí... desde... que... estar en Burgos petado... eh... petado completamente durante un montón de años en Sevilla lo mismo cuando el alcalde de Sevilla era el ex ministro del Interior Zoido de repente... y mientras el tío fue alcalde con sus huevos no tocamos en Sevilla y no tocamos... hasta una denuncia que por fortuna no se admitió al trámite en la Audiencia Nacional o sea que tenemos también una historia... de... vamos... de... sí... sí... además funcionan... es interesante esto de la... por más allá de la denuncia luego está el rollo de la extorsión ¿no? porque ellos como... al enunciar... pues en Burgos gobiernan dice... toca esta peña y llaman a la sala y dicen... oye... si toca esta peña vas a tener ahí... peciendo los municipales todas las semanas te vamos a medir las puertas de seguridad... o sea... es una forma de extorsión ahí que... que tampoco puedes probar ¿no? porque es complicado... o sea... algo muy turbio ¿no? pero claro... al final el dueño de la sala dice... yo soy aquí un empresario que... y dice... pues nada... la verdad es que cada vez menos ¿no? porque... por fortuna pues... todas estas cosas como que es... se mueven mucho ¿no? cuando hay una historia de estas un abuso y a veces la peña por no meterse un marrón pues dice... pues que toquen y que pase y ya está ¿no? pero sí que... joder... este país... el tema de la libertad de expresión... joder... que parece que solo existe para los ricos ¿sabes? yo estuve... aquí los ricos... o sea... aquí los ricos pueden decir cualquier burrada... el... Jiménez Losantos puede decir que va... con una escopeta a cargarse a los de Podemos... el otro... los del hogar social... pero siempre... cuando hay una denuncia por libertad de expresión... siempre es en el mismo lado... tío... siempre es en el mismo lado... en el caso de Baltoni... o en el caso de Palo Hasel... o... o en cantidad de tuiteros... que se han llevado... tuiteros... o poner un puto tuit... que se han comido tal ego... tío... el Alfredo se ha comido un año de tal ego... por... por... no sé qué... o sea... es... es de flipar tío... y la cantidad de multas... que eso tampoco se comenta mucho... porque... de forma subterránea... es la... el que le llega la multa... el que tal... el que tal... pues... he puesto una de tabuesta... en Twitter... y me ha llegado una multa de 300 pavos... con la Lady Mordaza... de 600 pavos... o sea... que eso... claro... y le pillan un chaval ahí... que igual... no está muy metido en... en colectivos o tal... se come la multa... ¿sabes? y... de forma soterrada ahí... la Lady Mordaza... ha sacado pasta ahí... para... vamos... para medreventar a la piña... y que cuando vas a poner algo... te lo pillases dos veces... ¿sabes? no voy a... eso me pasó a mí... en las huelgas... al ser la cabeza visible... yo... claro... como he vivido el conflicto catalán... en mi... en mi casa... en mis calles... eh... yo... de alguna manera... tenía un conflicto conmigo mismo... y en mi casa con mi familia lo hablaba... me decían... Tito... mira lo que le ha pasado a los Jordis... ya fuera de... ya no... ya no entro más... en los políticos... sino ellos... ¿no? que son un símbolo del independentismo... que no han hecho nada... absolutamente nada... y es... y mira dónde están... entonces me decían... ¿sabes qué te quiero decir? y... y... bueno esto yo lo he dicho en la radio... al final... yo le decía... lo decía... a mi gente más cercana... decía... bueno... pues que pase lo que acaba de pasar... ¿no? porque... ¿sino qué hago? ¿paramos? ¿es todo entonces que vivimos sometidos? ¿vivimos callados? ¿nos tenemos que... que nos sangre la lengua? no... yo estoy convencido... mira... nosotros... somos una asociación... que no somos muy grande... porque al final... lo que llevamos todo el tema... somos pocos... lo que pasa es que la gente... pues nos sigue mucho... porque... tenemos mentalidad ganadora... no tenemos miedo... ¿no? y... y a través... de nuestro sector... nuestra intención es... eh... arrastrar todo... porque... nosotros... estratégicamente... somos un sector muy potente... podemos hacer mucho daño... si nos hacen daño... pero... el mensaje nuestro... o sea... queremos utilizar... ser como la punta de la danza... por llamarlo de alguna manera... y... porque la capitalidad que tiene el taxi... no la tiene nadie... nosotros estamos en todas partes... en toda Europa... en todo el mundo... y a través de eso... poder llevar... como ya hicimos con los tratados de libre comercio... TTIP... etc... poner panfletos en los taxis... y llevar el mensaje ese... pues a todos los que se suban del taxi... ¿no? ahora nos vamos a plantar en Europa... vamos a montar un lobby... que será un contralobby... ¿no? porque al final... queremos ir a su casa... donde ellos se mueven... y decir... aquí estamos... somos la gente trabajadora... y os vamos a mirar a los ojos... os vamos a plantar cara... y... y vamos a plantarles cara... hacerle frente... y estamos convencidos... de que nos vamos a ganar... y todos esos derechos... que nos han robado... por tenernos divididos... pues iremos allí... y... y los vamos a recuperar... y es muy importante... que gente como tú... como los chicos del maíz... aunque... a lo mejor no le deis tanto valor... eh... transmitís mucho... yo soy una persona que... lo he pasado muy mal... yo... me han desahuciado dos veces... soy afectado con la hipoteca... he sido sin techo... he estado trabajando... durmiendo en un cajero... trabajando en un taxi... durmiendo en un cajero... nunca me he doblado... porque... no me sale de los cojones... me han intentado comprar... también... los señores de las VTC... por ejemplo... de los CNC... de una sociedad... y diciendo... Tito... te damos esto... quítate del medio... no te metas con el taxi... pero... te solucionamos la vida... con esto... el capital... el capital... te quiere tocar... y... y... al final... lo material... no... no vale una mierda... si no tenemos dignidad... cómo vas a poder mirar... a la gente a los ojos... ¿no? y... lo vamos a conseguir... yo estoy convencido... si nos decimos en una letra... pero nacimos para resistir... nacimos para vencer... exacto... pues yo creo que... poco más que... poco más que decir... con sus canciones... y nuestros taxis... un placer... un placer... tío... venga...